¿Por qué se le otorgó un subsidio de 100 mil pesos? Al Golf Club de Villa Allende, que se lo entregó casualmente un diputado del Bloco Oficialista, el diputado Baldassi, así que no me va a dejar mentir. ¿Y por qué, por ejemplo, no se le entregó ese mismo subsidio a un club de barrio, el Club Old Boys, que también lo gestionó y le dijeron que no por cuestiones administrativas? Entiendo que los subsidios a los clubes estaban vinculados especialmente a la función social que tenían estos clubes. Yo entiendo que el Club Golf de Villa Allende, la función social que tiene es una función acotada o a lo mejor dirigida a cierto sector social. Con respecto a esto, también me gustaría preguntarle por qué se otorgan subsidios a estos clubes elitistas y, por ejemplo, se le quitan los subsidios a los jubilados con los medicamentos. En este último tiempo han salido estadísticas que demuestran que 7 de cada 10 jubilados compran menos medicamentos porque se le han quitado los subsidios. Así que si me podría definir, por favor, cuál es el criterio de prioridad con el cual se decide hacia dónde van los subsidios. Y la segunda pregunta que quiero hacerle es una pregunta que nos hacemos los 44 millones de argentinos y argentinas y es, ¿dónde está Santiago Maldonado? Muchas gracias. Gracias, señora diputada.